No volverás a ver a los hospitales de la misma manera. Leyendas que resultaron ser ciertas. Psicofonías reales que te helarán la sangre. Aterradores testimonios de pacientes y trabajadores. Evidencia paranormal que nunca pudo ser desmentida. Prepárate, porque estás a punto de internarte en... Los 7 hospitales más embrujados de Latinoamérica. Si nos detenemos a pensarlo por un momento, los hospitales son lugares irónicos. El mismo edificio que alberga la esperanza de la vida también es testigo diario de la muerte. El dolor, el miedo, la desesperación y la tristeza son sentimientos intensos que impregnan sus paredes, dejando tras de sí una energía residual que para muchos parapsicólogos es capaz de atraer entidades o incluso provocar manifestaciones sobrenaturales. Recuerda muy bien esto, porque lo que ocurre en el Hospital General Dr. Daniel Gurría Urguel de Villahermosa en Tabasco, México, es tan aterrador como increíble. Sobre esta institución no hay mucho que decir históricamente, pues fue inaugurada el 15 de mayo de 2022. Es relativamente nueva, pero aún así dio mucho de qué hablar en el 2023, cuando se hicieron virales dos impactantes videos. El primero que quiero mostrarte fue grabado por un presunto trabajador del hospital a las 3 y 25 de la madrugada. Él ya había escuchado historias de sus compañeros acerca de que ahí espantaban. Incluso alguna vez le tocó presenciar algo extraño, a lo que rápidamente buscaba una explicación lógica. No es que no creyera en lo paranormal, pero después de todo, era un hospital con poco menos de un año en funcionamiento. ¿Qué tan embrujado podría estar? Pues, esa noche lo averiguó y logró captarlo en video. Presta mucha atención. ¿Qué tan embrujado podría estar? Acabando de ver eso. Acaba de caer un bote. Se está moviendo esto. No veo nada. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. A la onda. Miren, se movió esto, recuerda que venía caminando por acá, y no veo a nadie, miren, miren, miren como se mueve esto, para que vean que no hay nadie aquí. Algo que llama mucho la atención, es la actitud de quien graba, es decir, en esa situación, es más que seguro que la gran mayoría saldría despavorido, sin embargo, hay quienes a pesar de sentir miedo, su curiosidad puede más. Es fácil notar en la forma de hablar de esta persona, que está nerviosa, acaba de ver algo increíble, e incluso ocurrió algo que aparentemente no percibió, ¿tú lo notaste? Estoy hablando de lo que parece ser una psicofonía, en los primeros segundos del video. Lo que en un comienzo parece ser el sonido ambiental de un hospital cualquiera, se convierta abruptamente en una serie de gritos, que se manifiesta a la par de la actividad paranormal, pero lo más inquietante, es como el escándalo, que no llamó para nada la atención del hombre, desaparece tan abruptamente, como comienza. El segundo video, fue captado en uno de los pasillos del hospital, por una cámara de seguridad, es mejor que lo juzgues tú mismo, o tú misma. El segundo video, fue captado en uno de los pasillos del hospital, por una cámara de seguridad, es mejor que lo juzgues tú mismo, o tú misma que lo juzgues tú mismo, o tú misma que lo juzgues tú mismo. ¿Te imaginas todo el dolor y la tristeza que vio ese lugar? ¿Todas las personas que perdieron la vida, pero que se niegan a dejar este mundo, o peor aún, que no se han dado cuenta de que ya no están vivos? ¿Tú qué opinas acerca de los videos que acabas de ver? ¿Te parece una farsa, o auténtica evidencia de actividad paranormal? Te leo en los comentarios. Puesto número 7 Cuando un paciente es dado de alta, o deja este mundo, los hospitales activan protocolos de limpieza y desinfección, para asegurarse de que la habitación esté en perfectas condiciones para el siguiente ocupante. En algunos centros, se exige un informe detallado sobre cómo se llevó a cabo esta labor, la cual a veces incluye fotos y videos como evidencia. Lo que parecía ser una tarea rutinaria, se convirtió en una experiencia aterradora en el año 2022, cuando una empleada del hospital Héroes de Malvinas, en Merlo, Argentina, captó por accidente lo que parecía ser una inquietante psicofonía en la habitación 33. La grabación fue tan impactante, que llegó a ser un tema de discusión en un noticiero de renombre en el país. Presta mucha atención. Escucha, eh. Bueno, este video es del martes pasado a las 11.30. Los sonidos son escalofriantes. Parecen provenir de al menos dos fuentes diferentes. Una voz gutural y otra que suena como un grito o lamento distorsionado. Ambas, tan abruptamente como empiezan, se detienen. Por razones obvias, la mujer evitó dar demasiados detalles sobre si alguien falleció recientemente en esa habitación. Es decir, ya estaba asumiendo un gran riesgo al compartir material confidencial de un proceso interno del hospital. Lo que sí pudo revelar, es que la grabación se hizo alrededor de las 11.30 de la mañana, en un día tranquilo. Ella asegura que, al registrar el video en la habitación 33, no se percató de ningún grito o sonido extraño. El hospital Héroes de Malvinas, opera desde el año 1990. Y no es de extrañar que, al igual que muchos centros médicos, tenga trágicas historias jamás contadas. ¿Acaso lo que captó esta trabajadora fue producto de la energía residual del lugar? ¿Tú qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios. Puesto número 6 Aunque es tenida como una leyenda urbana, créeme cuando te digo que es increíble la cantidad de personas que aseguran haber sido atendidos por la enfermera fantasma más famosa de México y quizás del mundo. Estoy hablando de la planchada. Algunas personas aseguran haberla visto en diversos centros médicos de la capital, pero la gran mayoría concuerda en que esta entidad ronda principalmente el Hospital Juárez de Ciudad de México. La historia de su origen se remonta a inicios del siglo XX, cuando el Hospital Juárez se llamaba Hospital de San Pablo. Ahí trabajaba una enfermera llamada Eulalia. Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer hermosa, con un carácter muy amable y dedicada a su profesión. Lo más característico de Eulalia era su aspecto impecable. Nunca ibas a encontrar una sola arruga en su uniforme. Siempre estaba perfectamente planchado. Un día, un nuevo médico llegó al hospital, el Dr. Joaquín. La primera vez que Eulalia lo conoció, fue durante una intervención médica en la que lo asistió. La mujer quedó cautivada desde el primer instante, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaban los instrumentos. Al paso de unos meses, Eulalia consiguió que Joaquín aceptara ser su pareja formalmente, algo que dio mucho de que hablar en el hospital, ya que el Dr. tenía fama de mujeriego en otros hospitales. Sin embargo, Eulalia no iba a permitir que nadie le quitara su felicidad, así que simplemente los ignoraba. Para sorpresa de todos, no pasó mucho antes de que Joaquín le propusiera matrimonio a Eulalia. La enfermera aceptó de inmediato, rebosando de felicidad. Solo debía esperar a que Joaquín regresara de un seminario de 15 días, al que debía asistir en otra ciudad. Luego de eso, por fin consolidarían su amor en sagrado matrimonio. En el transcurso de esos 15 días, la enfermera gritó a los cuatro vientos sobre su reciente compromiso. Muchos se alegraron por ella, mientras que otros la observaban con cierta burla y malicia. No pasó mucho hasta que un compañero enfermero se acercó nervioso a Eulalia para confesarle algo. Nunca hubo un seminario en otra ciudad, y el Dr. Joaquín había renunciado a su cargo en el hospital. La mujer estaba confundida y desconcertada, pero había más. Joaquín estaba casado, y se había ido de luna de miel con su esposa. Eulalia no podía creerlo, y no iba a hacerlo. Esperó 15 días, 20 días, y hasta un mes por el regreso de Joaquín, pero él nunca volvió. Su corazón había sido engañado, y de la manera más cruel. Esta traición, la humillación y la burla de algunos compañeros, cambiaron a Eulalia por completo. Nunca volvió a ser la enfermera alegre y comprometida con el cuidado de sus pacientes que todos conocieron. Se dice que comenzó a tratar mal a sus pacientes, estaba amargada todo el tiempo, E incluso, que cometió algunas negligencias médicas, que pudieron costar vidas. Así siguió durante muchos años, hasta que un día, Eulalia enfermó, y quedó postrada en una cama del hospital donde trabajaba. Hasta el final de sus días, se arrepintió por haber descuidado y maltratado a sus pacientes. Desde entonces, cientos de personas en el hospital Juárez, afirman haber sido atendidos a altas horas de la noche, por una enfermera con la siguiente descripción. Es una mujer muy amable, bonita, su uniforme es blanco, está bien planchado y pulcro. Lo aterrador llega a la mañana siguiente, cuando los pacientes le cuentan a los enfermeros que no es necesario que les cambien las vendas, les den su medicamento o los curen, porque su compañera ya lo hizo. Todos quedan perplejos, cuando descubren que ninguna enfermera fue asignada a cuidar esa área la noche anterior. Lo que acabo de contarte suena muy genérico, lo sé, pero créeme cuando te digo que la gran mayoría de encuentros con la planchada son así. Es realmente increíble la similitud que hay entre cada historia, y quizás tú o algún familiar tuyo tenga una experiencia con esta entidad. Si caminas a lo largo de la avenida Alfonso Ugarte, en la ciudad de Lima, eventualmente te encontrarás con uno de los centros médicos más antiguos y emblemáticos del Perú, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Existe desde 1924, y sigue dando de qué hablar, debido a la gran cantidad de experiencias paranormales que se reportan en su interior. Y hoy vas a conocer sobre la que quizás sea, la leyenda más famosa, aterradora y grotesca de este hospital. Y digo leyenda, porque así se le considera. Sin embargo, la cantidad de personas que dan fe de que este espectro es real, es sencillamente inquietante. Corrían los años 50, cuando una enfermera y un joven médico, que llevaban varios meses de noviazgo, decidieron finalmente dar el paso más importante de sus vidas, casarse. La fecha estaba marcada, y los sueños comenzaban a tomar forma. A pocos días de la esperada boda, el médico recibió una llamada de trabajo, que lo llevó a emprender un viaje interprovincial. Era por un breve tiempo, y no interfería con los planes, así que lo aceptó. Sin embargo, el bus en el que viajaba sufrió un trágico accidente en la carretera, que acabó con su vida. La noticia llegó como un balde de agua fría para la enfermera. Al enterarse, su mente no pudo soportar el dolor. Entró en un estado de shock que la llevó a ser hospitalizada. No podía asimilar cómo, en un abrir y cerrar de ojos, todo aquello que había anhelado, desapareció. La mujer entró en una profunda depresión. Día tras día, se sentaba junto a la ventana, mirando el horizonte vacío. No hablaba, no comía, no dormía. Apenas bebía pequeños sorbos de agua, pero de poco o nada servía. Tal parece que ese día no solo perdió al hombre que amaba, sino también las ganas de seguir. Es así que se acercó a la ventana, y lo hizo. Los primeros en descubrir la impactante escena, fueron unos albañiles. Ya que en ese momento el hospital Loaiza, estaba ampliando uno de sus pabellones. Las herramientas y maquinaria de construcción estaban en el lugar cuando todo ocurrió. Y al impactar contra unos objetos afilados, su cabeza quedó separada de su cuerpo. Desde aquella fatídica noche, el hospital Loaiza nunca volvió a ser el mismo. Pacientes y trabajadores comenzaron a contar historias inquietantes, asegurando haber visto a altas horas de la noche, la figura de lo que parece ser una mujer que deambula silenciosa por los pasillos. Y digo parece, porque casi siempre está de espaldas, y le falta gran parte de la cabeza. La descripción que distintas personas dan sobre este espectro es tan precisa como aterradora. Tiene un uniforme blanco, pero no cualquier uniforme, sino uno antiguo, de esos que usaban las enfermeras en los años 50, cuando llevaban sobre sus hombros una capa de terciopelo azul. Sea verdad o no la historia de esta enfermera, lo cierto es que son muchos los testimonios de personas que aseguran haber presenciado una entidad fantasmal con estas características. Si tú la vieras, ¿cuál crees que sería tu reacción? Te leo en los comentarios. Puesto número 4 Recorrer la avenida Dr. Eneas Carvalho puede parecer una experiencia sin mucho interés. Un lugar que no resalta entre las muchas atracciones de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Sin embargo, esa primera impresión cambia drásticamente cuando descubres lo que se esconde debajo. A poco más de 2 metros del suelo, se extiende un túnel de 103 metros de longitud, cuya función es bastante peculiar. Es ahí donde los pacientes que pierden la vida en el Hospital Das Clínicas, son trasladados de manera eficiente, discreta y rápida, al servicio de verificación de defunciones. Este llamado túnel de los muertos, existe desde 1944, pero aunque te parezca sorprendente, la mayoría de los residentes apenas saben de su existencia, a menos claro que tengan alguna relación con el hospital. Como ya debes estar imaginando, en ese túnel hay mucha actividad paranormal. Tan solo imagina oír susurros inquietantes, ver sombras fugaces en el rabillo del ojo y sentir toques inexplicables mientras te adentras en ese lúgubre pasadizo, con solo la compañía de la camilla que llevas contigo. Por esa razón, muchos empleados del hospital desisten de seguir trabajando ahí. Atravesar ese túnel es una experiencia traumante, que para muchos no vale el sueldo que reciben, especialmente si les toca hacerlo solos. En un foro de internet, una ex enfermera del hospital relató una experiencia que la dejó marcada por siempre. Ese día recibió una tarea, tenía que atravesar el túnel para llevar unos documentos al Instituto Médico Legal. Una tarea bastante rutinaria, que normalmente hubiera hecho en la superficie, pero los requerían con urgencia, así que la ruta más rápida era el túnel. A mitad de camino, se vio obligada a detenerse por un instante, y lo que vio la dejó completamente paralizada. En el centro del túnel, apareció la pálida figura de una mujer vestida con una bata de hospital. La enfermera quedó estupefacta, mientras la figura se desvanecía lentamente ante sus ojos. Otro escalofriante relato, proviene de un guardia de seguridad que, durante una patrulla nocturna, escuchó un sonido de llanto, algo casi imposible, dada la rigurosa seguridad del túnel. Intrigado y preocupado, siguió el sonido, esperando encontrar a alguien en apuros. Pero al llegar, el túnel estaba despejado, todo se veía normal, salvo por el hecho de que el frío era tan intenso, que podía ver su propio aliento en el aire. La temperatura había caído drásticamente, y dejó al guardia con una sensación de inquietud, que nunca olvidará, porque él está seguro, de que esa noche, no estaba solo. Experiencias como estas hay muchas en internet, principalmente son de ex trabajadores del hospital, que al poco tiempo decidieron renunciar. No querían volver a pasar por una experiencia tan traumante otra vez, y nadie los culpa. Es importante señalar, que el túnel del hospital Das Clínicas, no está abierto al público. El acceso está estrictamente controlado, incluso para los empleados, y se lleva un minucioso registro, de quien tiene las llaves, que permiten entrar a esta aterradora ruta subterránea. Si tuvieras la oportunidad de atravesarlo, solo por la experiencia, ¿lo harías? Puesto número 3 La razón por la que no he colocado muchos videos a lo largo de este top, es que la gran mayoría de ellos, al menos en mi opinión, carecen de autenticidad. Y no lo digo con la intención de desacreditar lo que para muchos puede verse muy real, Pero seamos sinceros, hay mucho material de dudosa procedencia rondando en internet, que solo busca fama. Sin embargo, lo que voy a mostrarte a continuación, al menos para mí, es tan convincente, como escalofriante. Y hay razones para creerlo. Sucedió en el hospital de niños Dr. Víctor J. Vilela, en la ciudad de Rosario, Argentina. Un lugar que, para empezar, existe desde el año 1930, así que puedes darte una idea de la cantidad de historias trágicas, que ocurrieron en su interior. Pero más que miedo, se siente una gran tristeza en este lugar, y es que estamos hablando de un hospital infantil. Aquí la vida se apagó demasiado pronto. Muchos se encontraron con un destino cruel, que les negó el tiempo necesario para reír, jugar, y explorar. Historias y anécdotas paranormales en este hospital, hay muchas. Pero ninguna tan impactante, como la que grabaron estos dos trabajadores, a mediados de noviembre del año 2016. Observa. Ya la aprendí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando viene para acá, se me empezó a pegar, boluda, me pegué un peso, y ahora lo veo, mirá. Esa es la estática, boluda, pero está lejos. ¿Qué estática? Está el mundo para acá. Ahí la c*** lo logra. La peguita de la camasita, me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay c*** se vino para acá. Pues sí, ni para acá. No. ¿Te has prendido un aire alto? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Toma tu unido. Vamos por ahí. Ahí fue la c***. Ahí está. ¿Qué pasa? Como dije, hay razones para creer que este video es auténtico, y voy a comenzar con la preocupante naturalidad y nerviosismo, con el que tratan de buscar una explicación lógica a lo que están viendo, pero sencillamente no pueden. La manera en que avanza el globo es escalofriantemente increíble, no muestra ningún tipo de balanceo o movimiento errático, como debería hacerlo según las leyes de la aerodinámica. En un momento de la grabación, la mujer recuerda algo escalofriante que le contó una paciente. La pibita de la cama 7, me dijo que le tocaron la pierna, y que le aplastaron la pierna. El video fue compartido por primera vez en redes sociales, donde se hizo viral, y hasta fue noticia en varios medios de comunicación de Argentina. No tardaron en aparecer los comentarios de personas, que aseguraban que el video era real, porque ellos también habían tenido experiencias paranormales en ese hospital. Hasta donde tengo entendido, el impactante video nunca pudo ser desmentido, y de hecho, corroboró todo lo que se venía diciendo desde hace muchos años, sobre el hospital Víctor Vilela, que está embrujado. En mi opinión, esta es una de las mejores evidencias paranormales, de la última década. ¿Tú qué opinas? Puesto número 2. Aunque un hospital y un sanatorio no son precisamente lo mismo, quienes reconocen este lugar, estarán de acuerdo conmigo, en que puedo ser una excepción para incluirlo en el top, y sobre todo, en que merece llevarse el primer puesto. Y es que el sanatorio Durán, no solo alberga una serie de trágicas historias, sino que tiene la reputación de ser el lugar más embrujado de toda Costa Rica. Lugar que puedes explorar por tu cuenta, si te atreves. A comienzos del siglo XX, la tuberculosis infundía pánico en todo el mundo. El tratamiento adecuado para esta enfermedad era prácticamente nulo, debido a la falta de recursos, algo que particularmente se sintió bastante en Latinoamérica. En el año 1918, el doctor Carlos Durán Cartín, fundó uno de los centros médicos especializados más importantes en la lucha contra la tuberculosis de todo Costa Rica. Y es que este hombre no era solo un médico, fue presidente de la República de Costa Rica por un breve periodo, y ya había llevado a cabo con éxito, proyectos relacionados a la salud pública, como la fundación del hospital psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy en 1898. El doctor Carlos poseía las influencias políticas para llevar a cabo la construcción de este nuevo sanatorio, y lo hizo. Se dice que en gran parte motivado, porque su hija era víctima de esta terrible enfermedad. Es así que el sanatorio Durán se construyó estratégicamente a 18 kilómetros del volcán Irasú, cerca de la ciudad de Cartago, debido a la altitud, el clima fresco y la pureza del aire, condiciones que se consideraban muy favorables para el tratamiento de este tipo de enfermedades respiratorias. Desde su apertura en 1918 hasta su cierre definitivo en el año 1973, el sanatorio Durán fue testigo de conmovedores casos de recuperación, pero también de trágicas y desgarradoras historias. Las experiencias paranormales que vivieron los posteriores cuidadores y visitantes del abandonado sanatorio, le dieron la fama que hoy en día tiene como el lugar más embrujado de todo Costa Rica. Pero estos fenómenos no se limitan solo a la actividad poltergeist. Varias personas han afirmado ver entidades espectrales recurrentes, incluso en tiempos recientes. Entre ellas, se destaca la figura de una monja que dedicó su vida al cuidado de los pacientes, pero que tristemente, también encontró su final en ese lugar. Su presencia ha sido reportada principalmente en la capilla y paseando por los jardines a altas horas de la noche. No se le considera una presencia maligna, al contrario, muchos creen que sigue siendo una protectora del sanatorio, cuidando de las almas de aquellos que perecieron ahí. Otra entidad que muchos reconocen, es el de una enfermera que cayó en una terrible depresión al ver tanta tragedia, en especial presenciando los casos de niños pequeños. Se dice que un día no pudo soportarlo más, y decidió ponerle fin a todo. A menudo se le ha visto deambulando en el segundo piso del sanatorio, y mirando por una ventana, como si esperara a alguien. Una de las zonas más frías y densas, es el pabellón de niños. A menudo risas lejanas y pequeños pasos invisibles, crean un inquietante eco que resuena por los pasillos. Se dice que muchos menores, pasaron sus últimos momentos ahí, y algunos quizás, aún no se han percatado de que ya no pertenecen a este mundo. Ya sea bajo la luz del sol, o en la oscuridad de la noche, caminar por estos pasillos, despierta una melancolía indescriptible. Como si cada rincón guardara la huella de una infancia perdida, esperando ser recordada. Si llegado a este punto, quieres vivir la experiencia de explorar el sanatorio Durán por tu cuenta, debes saber algo. Evita la habitación 32 a toda costa. Eres libre de entrar, pero ni siquiera los guías más experimentados, o los trabajadores acostumbrados a la actividad paranormal diaria, lo recomiendan. Y es que los fenómenos más intensos se han reportado en ese lugar, y no te hablo solo de avistamiento de sombras o susurros espectrales, como se escucha en varios lugares del sanatorio. Aquí las puertas se cierran violentamente, y muchos han afirmado sentir con total claridad cómo los tocan. Basta con estar dentro unos pocos minutos, para sentir cómo el ambiente se pone cada vez más pesado, al punto que puede costarte mucho respirar. Sin embargo, de lejos lo más perturbador de la habitación 32, es que desde el primer instante, sentirás una mirada fija sobre ti, como si acabaras de irrumpir, en un lugar donde no te quieren. Mediums y parapsicólogos han visitado el lugar, afirman que se trata de una presencia maligna y opresiva, arraigada a ese espacio. La advertencia está hecha. Estas historias volvieron al sanatorio Durán, un destino popular para aquellos interesados en el misterio y lo paranormal. Es así que el 19 de octubre de 2009, el equipo de TV Ghost Hunters International, decidió adentrarse en el famoso sanatorio, en busca de evidencia sobrenatural, y vaya que la consiguieron. Lo que ves en pantalla, son algunas de las fotografías que captaron en distintos espacios del sanatorio, incluidos los exteriores. De lejos, la más inquietante, y hasta podría decir triste de todas, es la siguiente. En su versión original es difícil captarlo, pero si subimos el brillo, se ve con mayor claridad. La figura fantasmal se parece mucho a un infante sentado en las escaleras. Algunos logran distinguir su cabello largo, lo que hace pensar a muchos que se trata de una niña. Otro rasgo notable es su posición, parece estar sentada abrazando sus rodillas. Lo más inquietante, es que trabajadores del lugar, reconocen haber visto a esta entidad. ¿Tú la ves? Así como estas fotografías, hay muchas más. Algunas más increíbles que otras, como el caso de este usuario de Reddit, que visitó el sanatorio Durán junto a su padre y hermano. En una de las muchas fotos para el recuerdo que tomaron, aparece esto. Ante las acusaciones de haber trucado la fotografía, el muchacho compartió otras imágenes de ese día, entre ellas, una que tomaron minutos previos a la imagen donde aparece la supuesta entidad. En ese caso, no se ve nada. Él jura que no la editó, incluso se denomina a sí mismo muy flojo para hacer algo así. ¿Tú qué opinas al respecto? Como dije al principio, eres libre de visitar el sanatorio Durán por tu cuenta. Será una experiencia educativa, dada la historia del lugar, pero puede tornarse muy perturbadora, a medida que te aventures a explorar sus diversas zonas. Y es que como ya sabes, su aspecto deteriorado, es lo que menos debe preocuparte. Puesto Número 1 Si el video te entretuvo, agradeceré que me regales un like, dejes un comentario, y te suscribas si aún no lo has hecho. Si tienes alguna experiencia aterradora que te gustaría compartir con el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Soy el Mutz, y te espero en un próximo video. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!